Te presentamos el aire acondicionado Hitachi ECO 2500 FC. Es un equipo split frío-calor y tiene una capacidad de 2500 watts, lo que equivale a unas 2000 frigorías. Posee deshumificador que logra un clima natural quitando la humedad excesiva en el ambiente sin alterar la temperatura. El filtro purificador Airflow Active tiene función antibacteriana permanente y efecto desodorizante. Con la función nocturna, el equipo genera condiciones ideales, ajustándose gradualmente a la temperatura corporal durante el sueño. La función turbo permite climatizar el ambiente en menos tiempo. Es de bajo nivel sonoro, gracias a sus compresores y ventiladores de tecnología avanzada. Posee gas refrigerante ecológico R410A, que ayuda a preservar el medio ambiente.